Diego, buen día. ¿Cómo transcurre la semana después del triunfo? Tal vez el más importante en tu era como entrenador. Y desde lo nominal, ¿cómo fue el día para Maxi Rodríguez? Para saber si lo podés contar o no de cada partido del sábado. Bueno, nosotros volvemos a tener una semana corta. Jugamos el día sábado. La semana fue, nivelamos el día lunes con fútbol y con los que nos compitieron. Martes hubo un trabajo intenso en el físico táctico con un trabajo de profe. Ayer tuvimos el primer entrenamiento de fútbol y hoy ya empezamos con videos y tácticos de cara al partido de Témpale. Con respecto a Maxi, Maxi sintió una molestia el día martes en ese físico que hicimos. No hizo más nada, hasta hoy que salió del campo a trotar. Está concentrado, lo vamos a evaluar con una resonancia hoy, los doctores, y a ver su evolución para ver si está o no está a disposición. Y en caso de que eso no se ve, ¿cuál es la variante principal? ¿Tenés variedad de jugadores? ¿Cuál pensarías para este partido? Es muy posible que nos salga de Nando o Fertoli, el reemplazo de Maxi, si Maxi lo está. Trabajamos con esas dos variantes ayer y vamos a, para no resentir la estructura, porque creemos que independientemente de que no son de características similares, nos da a nosotros la posibilidad de usar el ancho de cancha como un jugador como... de la característica de Nando o la de Fertoli, jugadores que son... se imponen en uno versus uno, que son fuertes y bueno, vamos a peorar hasta el final. Si Maxi está al 100, no hay dudas, si él tiene alguna molestia o alguna duda, sale el reemplazante. Al margen de que no está definido, ¿qué te oferta a Isnaldo y qué te oferta a Fertoli? Bueno, Isnaldo es un jugador que maneja bien el ancho de cancha, que se transforma en un puntero o en un centro de la estero por el momento del partido. Es un jugador fuerte, dinámico. Fertoli es un jugador que en la corta sale muy bien, no está pasando un gran momento. Es un jugador de mucha confianza nuestra. Son jugadores no de características similares, pero sí son dos jugadores jóvenes con mucha gana si les toca. Así que vamos a esperar, vamos a depender ahí hasta el final de mañana con los últimos videos que tenemos en Temperley y con lo que creemos que nosotros le pueden hacer daño a ellos. Teniendo en cuenta el tipo de rival y el tipo de cancha, ¿crees que va a ser un partido muy diferente al Atlético Tucumán? ¿O imaginas que desde la operación en mitad de cancha puede encontrar verticalidad? Para mí va a ser diferente por la característica del rival. Un rival que cuando recibe presión lanza mucho sobre Vázquez. Va a jugar mucho la segunda pelota, un gol de volante central, Garregue y Sánchez de presión alta. Vamos a tener que ser muy vivos a romper esa presión. Dos externos que no son de regresar mucho, que se escasillan bien sobre los laterales nuestros. Y una línea de cuatro contra los laterales con Sánchez y Escobar que son ofensivos y rápidos para ir a nivelar la zona media. Así que vamos a armar el partido ahí de la manera que creemos que es más conveniente y tratar de resolverlo. Justo el colega te preguntó sobre las dimensiones del campo de juego, que no son las mejores, son bastante chicas, como en las canchas de Rafaela o Arsenal o Próximo también. Si no me equivoco, 102 por 68. ¿La idea suya es jugar con las bandas, ser más ancho con las bandas? Tratar de utilizar el ancho del campo para que nos permitan que los lugares de descenso, de fórmica, de escoco puedan ser bien utilizados y no montaremos gente ahí. Así que, de movida, la intención que tenemos es esa. El fútbol no puede salir, ¿no? Digo, tal vez en los primeros partidos se dieron los resultados y por momentos desde afuera no veíamos que faltaba el equipo, ¿no? Solidez. Hiciste un cambio, una determinación muy importante en la defensa. ¿Apareció también el buen juego? ¿Cómo viste, digamos, este encuentro tan convincente, reciente triunfo y cómo hacés para que eso se pueda sostener, por lo menos en gran mayoría de minutos? Bueno, cerca del ideal lo que hicimos. A mi gusto, al análisis nuestro creo que también lo permitió el rival por su intención, por su idea. Era un rival que vino a jugar, que fue mucho más abierto que los anteriores y en un estadio grande como el nuestro, de dimensiones grandes, permitió que nosotros encontremos los espacios y los pudimos dañar. Más allá de que el primer tiempo hicimos una presión alta, pero la intención de Atlético era sacar siempre la pelota limpia y se vio complicada la presión nuestra. Yo no creo que Temperley tenga intenciones de sacar la pelota por el piso como si lo hizo Atlético y posiblemente eso a nosotros no nos permita esa presión tan alta, sino ir a jugar la segunda pelota. Ojalá tengamos un equipo que proponga desde el inicio jugar porque a nosotros nos sienta mejor, pero como decía su colega, dimensiones de campo y la característica del rival que vamos a enfrentar, yo no me imagino un partido distinto al que jugamos el sábado pasado. Dos en una, porque vamos para el mismo puesto, cómo está Formiliano desde lo físico y futbolístico, si podés de alguna manera confirmar su continuidad y cómo evaluaste la situación de Sebastián. Ayer Pomerio Mateo, bueno, hizo referencia, no dando un gran respaldo al futbolista, pero vos como técnico, cómo viviste la situación de tener que sacarlo, de ponerlo y lo que pasó con la gente. Bueno, yo, esto lo diferenciar bien las decisiones de un entrenador con la reacción del otro día. Yo decidí que juegue Formiliano, bueno, Formiliano se encuentra bien, hizo entrenamiento de fútbol, hizo los tácticos hoy, está a disposición y va a jugar. Pero diferenciar bien eso, yo decidí que ingrese Formiliano porque creí que era necesario. Bueno, después, el sentimiento hacia Seba es el mismo que tienen los jugadores, el de apoyo total, el de confianza total, porque es un jugador que cuando se terminó el torneo decidimos que continúe y que arranque con las mismas chances que todo. Arrancó, lo hizo por momentos bien y decidí yo en la previa del partido de la TEL Tucumán cambiarlo. Pero como lo he hecho con otros jugadores, como me pasó con Mauro, que le tocó salir en un gran momento, como el torneo pasado sucedió con Nacho. Son decisiones que los entrenadores toman y que muchas veces son ingratas para los futbolistas, pero uno lo hace siempre buscando lo mejor para el equipo y sabiendo que hay que salir, hay que seguir dándole las herramientas para que cuando le toque entrar nuevamente esté en óptimas condiciones. ¿Qué cambia que no esté Matos, teniendo en cuenta que, como dijiste, va a ser un partido también a pelota dividida, aunque ya le hacemos una pelota, y Newells no tiene jugadores de ese tipo de características? Y sí, es una ausencia para este partido importante, porque él nos da la posibilidad de jugar esa pelota desde el piloteo de él. Pero bueno, nos tendremos que acomodar y no tiene que sonar a nada porque él no está, sino hay que acomodarse y resolver lo que nos presenta TEL. Puede ser que el desafío ahora mayor que en todo el homotécnico sea enfrentar a rivales que te quiten espacios en el fondo, me refiero a que encuentre el equipo la movilidad, la intensidad necesaria para poder superar los obstáculos que se le presentan en medio. Sí, porque generalmente se ven los partidos cuando los rivales o en cancha de dimensiones chicas o rivales que están jugando por la permanencia, se ven partidos muy friccionados. Y en la fricción puede ganar cualquiera de los dos. O sea, cuando nosotros hay espacio, nosotros tenemos jugadores preparados para jugar y bien. Y cuando hay fricción se hacen partidos más trabados, nosotros estamos preparados para la fricción también, pero son partidos mucho más feos. No salen de esos partidos que pretende ver el espectador. Así que hay que estar preparados para las dos cosas y si tenemos que cambiar en el transcurso del partido cambiaremos, pero saber de que vamos a encontrar un equipo con intensidad y con muchas ganas salir después de la derrota de estudiantes. Gracias, hermano.